¡Hola amigos! Y bienvenidos a un nuevo vídeo de No Tan Lejos. Bueno, primero de todo, espero que hayáis pasado todos unas muy felices fiestas y ahora ya de aquí a nada empieza el 2021, así que también aprovecho para felicitaros a todos este próximo año 2021, que desde luego espero que sea mucho mejor que este que ahora mismo estamos acabando. Y bueno amigos, dicho esto, hoy vamos a hablar sobre un fenómeno que se ha dado que es muy bonito de ver, la verdad es muy bonito y aparte también es bastante explicable. ¿Por qué? Porque muchas páginas también de Misterio están hablando sobre este fenómeno como un posible objeto volador no identificado, un ovni, pero en este caso puede haber una explicación sobre este fenómeno. Eso sí, no os lo perdáis porque realmente es muy bonito y espectacular de ver y también es posible, por qué no, que pueda ser otra cosa. Así pues, después de ver el vídeo, me gustaría mucho que dejéis en los comentarios vuestra opinión si creéis que este fenómeno es explicable por lo que diré o por lo contrario creéis que se puede tratar de algo realmente misterioso, sea como sea que estamos todos juntos para investigar y para dar nuestras opiniones y puntos de vista. Así pues amigos, no os perdáis este vídeo, comenzamos entonces. Hoy analizaremos unas extrañas esferas de color rojizo-rosado que han aparecido misteriosamente en varias ocasiones en nuestros cielos. La última de estas veces ha sido en China. Nos centraremos en este avistamiento al ser el más bien grabado y también reciente, pero esto es algo que como decía ya había pasado antes en varias partes del mundo. Por ejemplo, en Argentina, en el año 2017, los testigos tuvieron la oportunidad de ver este fenómeno con sus propios ojos. Lo más curioso es que éste se dio a los minutos de finalizar un terremoto. Y de esa luz, según relataban varios testimonios, emanaban destellos rojizos, magenta y carmín. Y la mayoría coincidían describir a ese objeto no identificado como de aspecto circular u oval y de movimientos veloces. Con las nuevas tecnologías, los testigos obviamente pudieron retratar ese momento en sus móviles. Las fotografías, al fin y al cabo, se viralizaron también en esta ocasión en las redes sociales. Aquí tenéis algunas de esas imágenes. Y como decía, tampoco os penséis que estas han sido las únicas ocasiones en las que se ha podido observar este extraño fenómeno. Han habido muchas más veces, como por ejemplo en el 2016, que unas extrañas luces también rojas aparecieron en el cielo en la zona del Parque Atlántico. El fenómeno se produjo sobre las 7 de la tarde aproximadamente, y estas bolas se pudieron ver atravesando el cielo durante minuto y medio, según explicó el testigo. Y ahora lo que estás viendo es una imagen ampliada de alguna de estas capturas. Y ahora vamos al vídeo que nos interesa hoy. El metraje ha sido publicado por el canal de YouTube Ock Viral, y la verdad que me ha parecido muy interesante de compartir con vosotros. Pensad que este fenómeno ha ocurrido en más ocasiones, pero en este caso ocurrió así, tal y como describen quienes han compartido este vídeo en YouTube. Esto es lo que comentaron, prestad mucha atención. Una esfera rosada gigante apareció cerca del lugar donde cayó un objeto espacial en China. Surgió inmediatamente después de la colisión de un meteorito con la Tierra y una poderosa explosión. Una nube esférica gigante se formó sobre el lugar del impacto del meteorito. Y el meteorito cayó el 23 de diciembre en la provincia de Qinghai, República Popular China. Según los testigos presenciales, inmediatamente después de la explosión de la bola de fuego, apareció una estructura esférica gigante sobre el lugar del accidente. La extraña formación rosada quedó suspendida del aire durante unos 40 minutos y luego se evaporó. Los lugareños utilizaron varias metáforas en sus descripciones de la esfera, como por ejemplo alguien comparó este fenómeno con una luna rosa brillante y otros le llamaron una nube redonda y pausada. Lo que es realmente digno de mención es que la distancia temporal entre el meteorito que cayó sobre el Tíbet el 23 de diciembre y la esfera rosada fue sólo de 12 horas y los sitios de observación estaban relativamente cerca para los estándares de China. Y estas son las imágenes del bólido que se vio caer en China ese mismo día antes de estas extrañas luces. Lo que está claro, amigos, es que aún hay muchos fenómenos misteriosos y naturales que desconocemos y desde luego que nos sorprenden. Y es nuestro trabajo y el de todos compartirlos y tratar de encontrar respuestas a este tipo de enigmas. Sinceramente, yo creo que puede ser algún tipo de reacción atmosférica que surge a raíz de la entrada de ciertos meteoritos o bólidos que entran en nuestra atmósfera o también por los terremotos, ya que este fenómeno siempre suele aparecer después de algún acontecimiento de esta naturaleza. También puede tener que ver con un fenómeno llamado trivoluminiscencia, el cual sirve para explicar la luminiscencia que se produce al frotar ciertas sustancias. Vendría a ser la producción de luz cuando algo ha sido golpeado, rozado, triturado, etc. Según lo que yo sé y creo, esta sería la explicación más razonable. Aún así, si alguno de vosotros cree que puede verse algún fenómeno distinto, como siempre estaré encantada de escucharos. Y bueno, amigos, hoy quería mostraros este fenómeno porque aparte de misterioso también es muy bonito de ver. Además, que que ocurra tanto también nos está avisando de algo. Por ejemplo, últimamente se están avistando muchísimas bolas de fuego alrededor del mundo. Obviamente no quiero alarmar, pero eso puede ser un aviso de algo. Creo que el que se estén avistando tantos bólidos de este tipo a atravesar nuestra atmósfera, como digo, puede ser el aviso de algo. Y creo que eso es incluso más misterioso que estas esferas de color rosa o rojizo que aparecen antes o después de ciertos eventos naturales. Si os interesa el tema, desde luego que haré otro programa centrándome sobre todo en todas esas bolas de fuego que se han avistado alrededor del mundo en este año. Si os gusta, desde luego que lo voy a hacer. Y ahora sí, amigos, como siempre digo, espero que lo paséis muy muy bien. Tened también una muy bonita entrada de año. Estaré bastante también por Twitch estos días, así que como siempre os dejo en la descripción el enlace a la página de directos, donde allí también podemos hablar con mucha más libertad y sin preocuparnos de la censura. Ahora sí, amigos, como decía, os mando un gran abrazo y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo de No Tan Lejos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!